Eh, 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 eh Vaca Lola, con su cabeza y su cola Ella es la estrella en la vianja Con su canto nos corta caja La Vaca Lola, la Con su luna se enamora Baila el ritmo de su historia La Vaca Lola, que en el campo ya camina Con su gracia nos mina Su peluna nos fascina La Vaca Lola, eres divina Con su pelo tan brillante Brille con buen sol radiante Su belleza es deslumbrarte La Vaca Lola simplemente encanta La Vaca Lola, con su luna Con su luna se enamora Baila el ritmo de su historia La Vaca Lola La Vaca Lola, con su luna se enamora La Vaca Lola, con su luna se enamora Baila el ritmo de su historia La Vaca Lola La Vaca Lola, con su luna se enamora 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 La Vaca Lola, con su luna se enamora